¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer el resumen de la presentación de la versión 2.0 de Genshin Impact. Ya saben, Inazuma, personajes, eventos que va a haber y cambios en el sistema Gachapon. Pero bueno, ya saben, antes de comenzar no olviden dejar su hermosísimo like, eso los vuelve más guapos cada día, suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita. Antes de que se me olvide, les coloco los tres códigos promocionales que dieron en la presentación. Recuerden utilizarlos lo antes posible, ya que estos pues tienen fecha de expiración. Aprovechen las 300 protogemas para que puedan obtener a los personajes que quieren. Pero nosotros comenzamos. Y es que esta presentación estuvo más rara, al menos del lado coreano, que es el que yo estuve viendo, es el que primero se nos presenta. Y aparte de las charlas con los desarrolladores, que sí están muy bonitas y todo, pero son un poquillo difíciles de entender, por el cambio de idioma y etc. Tenemos que ejemplificar, se nos presentaron a los nuevos personajes que van a estar saliendo a lo largo de este tiempo. Obviamente a Yaka no podría faltar, pero no fue la única que hizo su acto de presencia. En este caso también tuvimos novedades, nuevos personajes que en un futuro van a estar saliendo. Hay que tener en cuenta que los tres primeros son los que van a estar saliendo directamente con esta actualización. O sea, posiblemente los banners sean directamente de ellos. Y posteriormente los otros ya quedan a expectativa, pero, 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 su presentación sí nos indica o es un indicativo clave de que estos mismos van a estar realmente figurando dentro de la historia de Genshin. Lejos de eso, la presentación no nos mostró tantos eventos ni nada por el estilo, pero sí nos mostró detalles importantes. Aparte de que, bueno, hay cosas que ya sabemos, va a haber un buen de cofres, va a haber los nuevos animóculos de acá, el poder electro para el protagonista y así sucesivamente. Detalle interesante es que va a haber un evento donde vamos a poder obtener a Beidou gratis. Hay que tener en cuenta eso. Y aparte, los diferentes tipos de eventos se nos resumieron de una manera, a mi punto de vista, entretenido. Ya van a poder tener otro slime ahí flotando, como pueden ver, es nueva mascota. Que en este caso sería la de color morado, que es la que se está agregando a los que ya están. Para las personas que no han tenido posibilidad de obtenerlas en su momento y aparte los eventos. Creo que el más destacable en este caso es el evento de Beidou, que pues un personaje gratis nunca está de sobra. Y más, si es un personaje tan poderoso como esta misma. Detalle muy, muy, muy interesante y que va a facilitarle la vida a muchísimos, pero realmente a muchísimos. Es lo que se agrega en la Teteretienda. Que consta de que ya podemos cosechar, bueno, sembrar y cosechar lo que serían las flores especiales para la ascensión de personajes. Estas que de repente hay muy poquitas en el mapa y cuesta un... Bueno, ya las podemos sembrar en la Teteretienda. Detalle, pues a mi punto de vista, realmente importante. Obviamente destacable porque va a ser más fácil hacer este tipo de situaciones. Hay que ver cuánto tarde y todo eso. No creo que estén al día, pero se ve que nos va a facilitar muchísimo la ascensión. Ya nos la facilitan con libros, ya nos la facilitan con moras. Entonces vamos a poder subir más personajes. En este caso, nuevos enemigos. Hay que tener en cuenta que Inazuma no viene solo. Viene con diferentes tipos de enemigos que ya iríamos probando. Lo mismo ya lo checaremos cuando salga la información más específica. Ya saben, en los blogs de Genshin y todo eso. De cómo funciona el enemigo, de cómo funcionan los eventos y todo esto. A fin de cuentas, esto es un resumen, chicos. Tampoco es hacerlo demasiado largo. Situación que no sé si se mencionó porque lamentablemente no sé coreano. Pero sí ya está en las redes de Genshin. Es que ya se va a poder linkear la cuenta de PlayStation con la de MiHoYo. ¿Esto qué significa? Que si tú juegas en tu celular y tienes PlayStation, puedes linkear tu cuenta y mantener tu progreso en la consola. Y lo mismo va en versión, digamos que al revés. ¿A qué vamos con esto? A que si tienes PlayStation, puedes linkear la cuenta con MiHoYo. Y de esta manera ya puedes jugar con tu avance en lo que sería PC o en celular. Hay que tener muchísimo en cuenta esto. Muchos lo pedían y ahora ya va a estar disponible. Solamente hay que tomar sus precauciones. Porque hay varias preguntas y respuestas que ya después retomaremos cuando salga esta versión 2.0. Detalle importante que, al igual que esta información que les acabo de decir, es que el sistema de gachapón de lo que consta el de armas. En específico ese va a tener un cambio. Se va a poder seleccionar una especie de camino en la cual vamos a aspirar más por el arma que realmente estamos buscando. Recuerden que ese gachapón podemos tirar una eternidad y no necesariamente nos va a tocar la arma que buscamos. Y entonces, de esta manera ya va a ser posible eso. O sea, ya vas a poder seleccionar por cuál de las dos armas principales de ese gacha vas a aspirar. Lejos de eso, en la misma presentación, pues vienen nuevos artefactos. Ya saben lo que serían nuevas armas para los personajes. Todas estas ya las hablaremos a detalle a lo largo de los días. Que vaya saliendo la información un poco más clara. De igual forma, ya en el uso y demás, pues sería cuestión de estar verificando este tipo de situaciones. Pero el gacha de armas creo que es un cambio importante. El poder, pues, aspirar realmente por tal o cual arma que es la que normalmente buscan los jugadores. Lejos de eso, ya nada más queda esperar cómo van a ser todos los eventos. O sea, todo lo que presentaban en esta ocasión no lo presentaron. Pero realmente fue por eso, o sea, por darle un gran peso a lo que sería la región de Inazuma. Y cómo va a aumentar el lore. Al menos esa es la impresión que me dio. Y entonces, bueno, ya cuando anuncien tal o cual evento. Ya saben, haremos el video describiendo de qué va a tratar. Cómo va a ser, si va a estar fácil o complicado. Igual ya saben, en el canal se hacen las guías. Y todo eso sin muchísimos problemas. Lo mismo pasa con el set de artefactos. Todo pinta que va a funcionar de excelente manera con Kachin y cosas así por el estilo. Obviamente para los personajes Electro. Hay que esperar al Arconte Electro. Hay que esperar estos nuevos personajes. La zona está súper bien trabajada. O sea, de lo poquillo que nos mostraron. Porque nos estuvieron mostrando regiones por arriba y demás. Y ciertos cambios que ya posteriormente saldrán en todo, todo el resumen que ellos hacen de este tipo de situaciones. La presentación directamente fue para festejar Inazuma. Al menos esa es la percepción o la impresión que a mí me está dando. Estuve revisando toda la hora. Dije, no me mentes, a lo mejor me saltea. Realmente no, chicos. Es eso. Entonces ya los análisis de tal o cual cosa. A no ser que en la presentación de Estados Unidos lo muestren. Van a quedar pendientes hasta que lo vayan revelando. Pero ya con Inazuma, con toda la región y con todo lo que sabemos que viene. Pinta, pinta increíble. Un buen momento para regresar si abandonaste Genshin. Y realmente estupendo momento para los que se han mantenido, chicos. Pero bueno, creo que de momento pues ya saben, no hay mucho más que agregar. Tampoco se trata de alargar el video cosas así por el estilo. Entonces no olviden dejar su hermosísimo like. Suscribirse al canal si no están suscritos. ¡Qué hermosa estás! Activarlos. Esa me encantó. Ok. No olviden unirse al Discord. Síganme en Instagram. Saludos ya saben a los miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Que son Yesbels, Prisayat Landre Diayari. Muchísimas gracias de todo corazón. Si quieren apoyar el canal de esa forma, pues ya saben, háganse miembros. Y si no, también comentando los videos como Edgar MH, The Astro, Carlos Yete, Alexandra Ayala, Repsuke y Michelle Holmes. Muchísimas gracias por su apoyo, chicos. Igualmente comentar primero apoya bastante. Y creo que de momento... ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias!